7 de octubre de 1968 Dos nuevas presentaciones a la prensa nacional y extranjera tuvieron hoy lugar en el campo militar número 1 donde los estudiantes José Carlos Andrade Ruiz y Gilberto Guevara Niebla leyeron las declaraciones que habían hecho ante el Ministerio Público Federal. Andrade, de la Facultad de Derecho, dijo que fue detenido el 2 de octubre en el edificio Chihuahua por individuos armados, vestidos de civil y con un guante blanco en la mano izquierda algunos de los cuales disparaban y ordenaban a los presentes levantar las manos. Aceptó que ha asistido a manifestaciones y mítines porque simpatiza con el movimiento estudiantil. Guevara, de la Facultad de Ciencias, también aprendido el 2 de octubre relata en la declaración que se le atribuye sus actividades académicas y la manera en que surgieron el Comité de Lucha de su Facultad, el Consejo Nacional de Huelga y la Coalición de Maestros y se refiere a la organización de las actividades del Consejo Nacional de Huelga. Señaló que el Consejo Nacional de Huelga jamás se propuso hacer una revolución y mucho menos aconsejó utilizar armas de fuego. Declaró que la violencia solo la provocaron las Fuerzas Armadas y grupos de ultraderecha como el Muro. Añadió que el mítin pudo haberse disuelto pacíficamente pues los estudiantes acordaron suspender la manifestación que estaba programada. Ese día, afirmó Guevara, ya había condiciones para solucionar el conflicto. Carlos Madrazo volvió a negar que haya participado en el movimiento y afirmó su profunda convicción de que la violencia no conduce a ninguna solución y de que los conflictos actuales son repercusión directa de un serio desajuste social que no se va a corregir a balazos y que, de quedar ahora sin solución, se va a presentar más adelante con mayor gravedad. Hay, dijo, desajustes constantes que necesitan un sistema distinto en lo filosófico, lo económico, lo político. Si no, seguirá habiendo brotes de descontento. El Partido Comunista considera que la lucha de julio a octubre se ha convertido en el movimiento político más importante de los últimos 30 años cuyo contenido es la democratización del régimen político. La declaración del Partido Comunista se resume a continuación. Una protesta contra la represión se convirtió en movimiento de cientos de miles de ciudadanos con reivindicaciones básicas para el desarrollo de México, libertades constitucionales y de presos políticos, derogación del delito de disolución social, autonomía universitaria, integridad del Instituto Politécnico, modificación de la estructura del poder político. A los estudiantes y maestros se han sumado intelectuales, obreros, campesinos, empleados públicos y otros trabajadores. El movimiento no es resultado de la represión, sino del descontento por años de opresión política, inico explotación, imposibilidad para el despliegue de las inquietudes juveniles, penalidad, oportunismo y corrupción política y social. Es continuación de las grandes luchas obreras, campesinas y estudiantiles. Borró la imagen falsa de estabilidad política y paz social e hizo determinante la batalla contra el control de las organizaciones de masas, la demagogia pseudo-reformista y la represión de las luchas independientes. Ha puesto al desnudo la falta de autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la bancarrota de las centrales sindicales, campesinas y estudiantiles que solo son parte de la burocracia gubernamental. Ha demostrado que para el progreso social y político no se puede confiar en las líneas caducas de la unidad nacional y de presionar apoyando. El 2 de octubre el gobierno dio otro paso franco hacia la dictadura. La historia condenará a los autores de esta masacre de corte hitleriano. El gobierno calculó mal que con la matanza asestaría el golpe de gracia al movimiento por la democracia y ahora intenta desvirtuarlo diciendo que es el resultado de intereses ajenos a México o instrumento de desplazados del gobierno. El presidente carece del derecho de prohibir o declarar punible el apoyo a la democracia. El gobierno usa provocadores, presiona a la prensa y sigue persiguiendo estudiantes, maestros, obreros y empleados movilizados. La huelga de hambre de los presos políticos, a pesar de ser ocultada por la prensa, contribuye a desarrollar la conciencia ciudadana que ya nadie puede detener. Hoy, 7 de octubre, continúa el Partido Comunista. Para una apertura hacia la democracia hay que centrarse en Vigencia y ampliación de los derechos democráticos, cese de la represión, libertad a todos los presos políticos, eliminación de obstáculos para la libertad de expresión, protesta, manifestación y oposición. Abolición del control oficial de organizaciones sindicales y campesinas, garantías para su plena autonomía, su democratización y la eliminación de la coacción que las obliga a ser parte del partido oficial, pues no deben serlo de ninguno. Democratización de la ley electoral. Reforma democrática del sistema educativo. Prohibición de la injerencia del ejército y las fuerzas represivas en los centros de enseñanza. El movimiento está inscrito en la corriente democrática que ha determinado los cambios más trascendentes en el desarrollo del país. Lo calumnian por ello los exponentes del inmovilismo a quienes hoy representa el PRI y los oportunistas con disfraz de marxistas, como el Partido Popular Socialista, que lo presentan como extranjerizante y propiciador de los planes de la CIA. La batalla por la democracia reclama a. Incorporar a obreros, campesinos y empleados con sus propias reivindicaciones. b. Hacer de los organismos surgidos en la lucha instrumentos permanentes y capaces de mantener y extender el movimiento. c. Agrupar al mayor número de ciudadanos en defensa de la democracia en fábricas, oficinas, escuelas y barrios. d. Unificar a todas las fuerzas democráticas, incluyendo a los renovadores de la iglesia, la intelectualidad y la juventud, en una alianza nacional popular. e. Fortalecer a las organizaciones revolucionarias. b. Continúa el Partido Comunista. b. La burguesía ya no es capaz de asegurar la democracia burguesa que entró en su crisis definitiva. b. La aspiración a un régimen democrático se funde con la aspiración a sustituir el sistema con la lucha por el socialismo. b. El movimiento surgió de las necesidades de desarrollo político-social. b. Nada tiene que ver con frustrar la Olimpiada. b. Las reivindicaciones no pueden posponerse ni con ese pretexto. b. Las autoridades tienen en sus manos la solución del conflicto. b. Les basta discutir con los representantes del movimiento, b. Suspender la represión y restablecer la normalidad constitucional b. Confinando las tropas a los cuarteles. b. El movimiento continuará hasta que se corone con el triunfo b. Y reivindique a los que dieron su vida b. Y a los que sufren prisión por defender la libertad política b. Y la dignidad ciudadana de los mexicanos. b. Así termina, este 7 de octubre de 1968, b. El documento del Partido Comunista. b. La masa, la masacre en Platelol, con un cabre, b. Nunca habremos de olvidar la masa, la masacre en Platelol, con un cabre.